Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo, bueno, más bien tutorial y no os olvidéis de dar like, suscribiros al canal y activar la campanita Hoy el tutorial se trata de... Hacer un avión, ¿vale? Que no le hables así a mis seguidores Vale Hoy el vídeo se trata de hacer un avión, ¿vale? Que no le hables así a mis seguidores Vas a hacer un avión Sí, así, muy bien Dame pizza, literalmente, Ibai me la roba Tengo pizza Pero yo tengo todos los corazones posibles Mira A ver Casa Confirma Mira chicos, el avión se hace así A ver, yo estoy haciendo como una especie Ahí Pero, ¿y para qué sirven las ruedas? Ah, no, las ruedas para nada, eso es para hacer un coche Ah, que con esto se hace un avión Un avión se hace con turbos y... O sea, con los cohetes Si quiere hacer uno normal, al del trailer, ¿sabes? Chicos, yo no sé cómo se hace un avión Así Así que lo va a hacer el Brian Seguirle los pasos Yo voy a hacer otra cosa Mira, es así El globo se hace al final, ¿vale? El globo... Ah, vale, ya sé lo que es un globo Y tú tienes que poner aquí un turbo grande O miles de pequeños No, 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 pero quitáis... No, que quiero hacer mi coche Pero, pero hazlo en otro sitio Es que aquí me va a tapar el avión Bueno, eh... Chicos, mientras miramos el avión del... Brian, voy a hacer mi coche Uy No, aquí no, mejor A ver, espero que funcione Espero que funcione, dice el Brian Mira, aquí es muy plano esto Creo que aquí estaría bien Ya vienen Mi coche está quedando re guapo, ¿eh, chicos? Tutorial de cómo hacer un avión y coche Así Ahora Mi pregunta es, ¿cómo se conduce? Brian, ¿tú sabes cómo se conduce el coche? Más o menos ¿Cómo? Le tienes que meter turbos como en el avión Pa' que ande, la rueda hace que... Que vaya andando ¡Eh, mira, soy Superman, Eder! ¡Súpermán! Mira, mira ¡Súpermán! ¡Potillo con más! ¿Y ese coche? Este coche es inventado No, pero el turbo no lo pongas aquí El turbo lo tienes que poner Aquí Y ahora Tienes que hacer fin Y... ¡Vamos, arranca! ¡Uy! No va, ¿eh? ¡Copeta! ¡Me han timado! Mira, mira Creo que ese es como... Como hacer que vaya Que tienes que poner un turbo aquí Pues a crear un nuevo coche Mira, ya termina Ya termina el avión, ¿yo? Pues esta vez Esta vez vamos A hacer un... Eder, ven Espérate Que estoy haciendo el coche Despego, ¿eh? Despego Pues despega, boludo Pues vale ¡Me voy, gente! ¿Qué? Ponemos esto aquí Esto no despega, ¿eh? Palanquita Y peractual Esto tendría que funcionar Vamos a ver Cómo va el avión del Brian Despega Pero... Pero despega, ¿eh? Ya sé por qué Tiene mucho peso ¿No? Sí Bueno, en realidad Razón tiene razón Mira, Eder Quédate aquí Que voy a hacer Un avión rapidito Mira, chicos Primero tenéis que poner Este cimiento Y luego Espérate un momento Eder, acabo de ver una cosa Una lanzadera Bueno, da igual Eder, mira ¿Pero esto no va ¿O qué? Chicos Hay que primero Poner esto Para hacer un coche Claramente Un minicoche No lo queremos ¿Eh? Queremos unas grandes Lo más bajo posible Bueno Si no te quieres Subir Yo me voy ¿Eh? ¡Oh! Que funciona este coche ¿Eh? Creo Este coche va Tope guay No, que se va Que se va el coche Sin ponerle En nada ¿Eh? Pues aquí Tiene un coche Que conduce solo Aunque también Se necesitan turbos Es como un Tesla Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos a hacer un Tesla Eder Eder Me voy ¿Eh? En ti Al espacio Yo me voy Con mi Mega coche Adiós Adiós Es que funciona ¡Funciona huevón! ¡Funciona! Adiós también funciona Mírame A ver dónde está Se chocó ¿Qué tráfico es esto? No, no, no No, no No, no Mi coche Se escapa Pede Súbete en mi Polje Uy, en mi coche Madre mía Va Va a toda Mecha ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí Aprovechando El Google El Brian A ver si funciona ¡Huevón! Que funciona Helicópter Helicópter Es que Es coche Avión ¡Ah, re guapa! Va a quedar Eder ¡Ven! ¿Estás abierta? ¿Aguien está aquí? Huevón 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 Mira mi coche Ya te estoy viendo No, pero es que Es un coche avión, ¿eh? Está todo guapo Fíjate que ya es Al lado tuya Pero es que El Néstor Me para... ¡No! ¡No! Es verdad Que se me olvidó El turbo Uy Ya no flota Es nuestro coche avión Que esto funcione Esto funcione con ruedas, ¿eh? También Voy si le ponemos otro turbo Espérate un momento Sí, sí, sí Eso es lo que quiero hacer Espérate un momento Ah, y también otro globo Por eso También Toma, toma, toma Pi, 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 pi Pi, pi, pi No No, no ¡Esto va! ¡Todo me hecha, eh! ¡Ole! ¡No! ¡Adiós, Ángel! Chicos, si estáis en survival Eh... No hagáis esto Bueno, lo podéis hacer con paracaídas Hola, sí, lo podéis hacer Pero no caerme como yo Imagínate que soy el turbo Uy, me caí ¿Qué pasó? ¡Adiós, Ángel! ¡No, mi coche! Bueno, mi coche avión, mejor dicho Te lo saqueo ¿Estáis escuchando vosotros? ¿Eder, te recojo? Nada, tranquilo Ya tengo mi nuevo coche avión Bueno, mejor esto Eh, esto Eh, estoy en medio del desierto Te recojo yo a ti Sí, por favor Bueno, es que mi coche Eh, eh Ha arrancado al momento, eh ¿Tu Lamborghini? Sí, mi Lamborghini A la vez moto Está a 600 metros de mí Nada, eso es poquito ¡Esto! ¡Arranca! ¡Uy! ¡Saltó! ¡No! ¡No, que se va sin mí! Ve, ve, ve tú volando Por favor, que te quiero Demostrar mi obra maestra Espérate un momento Espérate un momento Me voy a hacer aquí No, mira, que en medio del desierto Hay un cofre A ver, ¿qué hay? Creo que No te voy a enseñar, ¿vale? Ya Ve pa' allá ¡No! Esto va a toda mecha, eh Hamburguesa Mi Porsche ¿Tu Porsche? ¡No! ¡Oh! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! Esto va a toda mecha, eh ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Que hasta se salta A las montañas ¡No! ¡Mi coche! Vení para acá Que vamos a despedir el vídeo Espérate un momento Bueno, me voy a hacer El mismo coche que antes Así Otra aquí Bueno, ahora Me estoy acercando Ahora con El doble de turbo Bueno, el doble Este es el mejor Coche de la historia De Lego Fortnite Porque no me deja construir What the fuck? ¡Uy! Que se buggeó Por eso no me dejaba Bueno Esto va a toda mecha, eh ¡Eder! Estoy yendo para allá Esto va a toda mecha Esto derrapa incluso El mío va como una gaviota El mío va Más de Cien kilómetros ¡Eder! ¡Mírame! Es que no puedo Estoy derrapando ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Mi coche! ¡Aquí estoy! ¡Mi coche! ¡Mi coche! Es material Es material Es gratis ¡Oh, mira! ¡Ah, no! Ahora el cuatriple No, para huevo ¡Eder! ¡Eder! ¿Te digo una cosa? Sí No, pero ya voy a terminar vídeo, eh Después de arrancar esto No funciona ¡Uy, no! Me equivoqué Bueno, pues le pongo ruedas aquí Más impresionante Más impresionante, huevón ¡Wow! Esto sí que va a ser impresionante ¡Uy! ¡Uy, no! Bueno Y como siempre les digo ¡Uy! Aquí voy a construir Falta un momento, Edel ¡Uy, no! ¡No! ¡No! Bueno Y como siempre les digo Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Chau!